Música Buenos días Iniciamos este pequeño corte informativo y ha pasado tres días o dos desde el primer corte informativo que hice en el canal pues los haters siguen atacando y como ustedes ya vieron en una de mis publicaciones pues vieron lo que le contesté y me siguió contestando hasta que YouTube borró un comentario de él sí, borró un comentario este sábado y domingo no subí de videos pero los estrenos ya están programados algunos van a ser estrenados, otros no este lunes llena de amor se estrena en telenovelas este próximo lunes, este lunes que viene y va en sustitución de Ringo para aquí en Latinoamérica y en México para Sudamérica ahí se estrenó Niña de mi corazón a esa sustituirá en Sudamérica recuerden que este domingo a las 7.30 de la noche finaliza la temporada 7 de Una Familia de Ties a las 7.30 de la noche voy a hablar de Televisa y Chespirito pues ayer no se pusieron las pilas con el bloqueo y pienso que tal vez hasta dentro de unos días van a volver a bloquear y va a volver la hora de bloqueos se reportan 4 canales cerrados sin más es todo por esta edición y hasta la próxima no se pusieron las pilas con el bloqueo Gracias por ver el video.